¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Claro que sí! ¡Fideos Daniela! ¡Arre! ¡Dilexico! ¡Fideos Dintel! ¡Fideos, parcer! ¡Fideazos para toda la familia! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Domingazo! ¡Domingazo de fideos! ¡Domingazo de comida familiar! ¡Y nada más familiar que reunirse a ver RDS Cine abriendo sobres! ¡Bien! ¡Derechito al vicio! ¡Vamos a ver que tenemos a los nuevos Pokémon de... ¿Tenemos los nuevos Pokémon de Violeta y Escarlata en estos sobres? Recuerden chicos que en los sobres chinescos suelen haber cartas de colecciones futuras o de colecciones anteriores A veces para completar la colección de los sobres anteriores Como hemos visto en Tempestad Plateada O también lo hemos visto en Origen Perdido Que compartían las mismas cartas en estos sobres chinescos Pero bueno, arranquemos con el del legendario Que se ve bárbaro Recuerden que este legendario en el juego Te va a mostrar diferentes versiones de los Pokémon Representa a los Pokémon prehistóricos A la fuerza bruta de la naturaleza Mientras que el otro representa la evolución de la tecnología ¡Claro que sí! El sobre entonces tenemos el título Acá, Zenith Supremo en Español Vienen 10 cartas por sobrecitos y 15 acá atrás Los legendarios héroes Sassian y Samacenta Resplandecen con nuevos poderes Biastro Junto a un grupo estelar de Pokémon Y entrenadores que llegan para celebrar la era de los Pokémon B Descubre deslumbrantes ilustraciones en la Galería de Galar Y en Arbol a la fuerza de excepcionales y poderosos Pokémon Como Charizard Que aparece en forma de Pokémon Biastro y Pokémon Radiante Muchos otros Pokémon irán desvelando sus historias de combate A medida que la serie Espada y Escudo llega a su punto álgido Con la expansión Zenith Supremo de JCC Pokémon Lo bueno es que esto copia tal cual lo que es el texto de los sobres originales O capaz, o capaz ahora ChatGPT O capaz ahora las guías pueden diseñar los sobresitos chinos fácilmente Vamos a ver entonces si vienen las 10 cartas Como nos prometieron Y si tenemos suerte de que salga alguna Radiante Alguna especial Para que sepan que cartas vendrán Uh, ahí ya arrancamos con una Vamos a dar las vueltas Este solo está bien pegadino Así que lo ponemos al costado Y tenemos, si, la última me parece por el tacto Que es la especial Tenemos 10 sobrecitos o 9 Bueno, vamos a ver que Arrancamos con un Omastar Un Omastar Bi Con 190 puntitos de vida tipo agua Con el poder bloqueo tentacular Que causa 110 puntos de daño Y si el Pokémon Defensor Es un Pokémon evolución No puede atacar durante el próximo turno de su rival Así que lo bloqueas Después tenemos al Regi Eleki Que es el que vemos acá justamente en el sobrecito Aunque esta es otra versión Pero tenemos al Regi Eleki Con 200 puntos de vida Con, a ver, tipo eléctrico Con el poder rayo cambiante Que causa 30 de daños Y que encima cambia este Pokémon Por uno de tus Pokémon en la banca Y después tenés Muro Relámpago Que causa 100 de daño Durante el próximo turno de tu rival Los ataques hacen 100 puntos de daño Menos a este Pokémon O sea, te defendés después de atacarlo Buenísimo Vamos por el siguiente Que es un Chiveco de 70 puntitos de vida Tipo psíquico Con el poder Tomo en Sueño Y Prender Que causa 30 de daño Tenemos un Armaldo Un Armaldo Barreras Que es la evolución de Anorith Con 150 puntitos de vida Tipo lucha Tiene el poder Pinza Cegadora Y el ataque a Lut de Rocas Con 160 de daño ¡Wow! Ya vimos tremenda carta que viene detrás Y es claro que sí Un Rayquaza Vimax Rayquaza Vimax Con la entrenadora ahí Mostrando la capa con de todo Rayquaza Vimax Primero Es de tipo golpe fluido ¿Qué? 3200 puntos 3200 puntos Esto es para el meme del qué Del tipo que va al cine Pero si no Es tipo dragón Y obviamente no va a tener 3200 puntos Pero bueno Bueno, bueno A veces se zarpan Es la versión Dinamax De Rayquaza V Tiene la habilidad Pulso Celeste Que Una vez durante tu turno Puedes descartar las cartas De tu mano Y robar 3 cartas Y el poder Maxi Explosivo Que causa 20 daños Y mucho más daño Dependiendo de la cantidad De cartas que tenga Encima Que locura total Después tenemos una Energía Claro que sí De tipo psíquico Vamos a ver Las 7 cartas Que no sea una energía Es un Crocodile Un Crocodile Con 160 puntos de vida Tipo oscuridad Con la habilidad Terror de las arenas Cuando jugues Este Pokémon De tu mano Para hacer evolucionar A uno de tus Pokémon Durante tu turno Podés Descartar una carta aleatoria De la mano de tu rival Si este Pokémon Es tu Pokémon activo Y queda fuera de combate Por el daño De un ataque de su rival Podés descartar Una carta aleatoria De la mano de tu rival Es para romperle la mano Básicamente Le rompes la mano Le quitas las cartas Con el ataque de doble filo Tiene 160 de daño Después tenemos Sigar de ¿Eh? Es un cigar de modo perro Es un cigar de cane Con 90 puntitos de vida Tipo dragón Tiene el poder Grito de poder Y ataque fugaz Que loco Un cigar de perruno Vamos a ver La siguiente es una ¡Ea! Una de nuestras favoritas Claro que sí La tenemos a Inverna La carta de entrenador partidario Que te permite mirar Las primeras 7 cartas De tu baraja Podés enseñar Cualquier cantidad De cartas de Pokémon Tipo agua Y de energía agua Que encontres en ellas Y ponerlas en tu mano Y las demás Las mezclas En tu baraja De nuevo Muy copado Tienen una Inverna Y la metálica La doradiña De este sobre Es Es un Slocking de Galar Vimax Con 620 puntos Bueno Casi se zarpan Con los puntos de ataque Va De vida 620 puntos de vida Es tipo Oscuridad Tiene el poder Maxi toxicidad A ver que hace El Pokémon Activo De tu rival Pasa a tener Envenenamiento Y durante el chequeo Pokémon Le pones 12 contadores De daños En vez de 1 Le hace 120 daño Al envenenado Tremendísimo Muy loco Tenemos la prevolución Tenemos la carta De Slocking de Galar Vimax Vamos a Buscarla después Pero ya arrancamos Con una mano Muy buena Entre estas Te digo El mejor está Rayquaza Y el Slocking de Vimax El Slocking de Galar Claro que si Comentanos debajo del video Cual es el que Más te copa De esta mano Pero vamos por la siguiente A ver si nos sale Un Rotom Un Rotom mamadísimo Un Rotom electrificante Vamos a abrir el sobrecito Y uh Adivinaste ya Que carta aparecía ahí Vamos a echarle Un vistazo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 La última Tendría que ser La metalizada Y veamos que La primera es un Un Regeleki Vimax De nuevo Lo tenemos con La habilidad transitora Los ataques De tus Pokémon básicos Hacen 30 puntos De daño más Al Pokémon activo De tu rival Antes de aplicar Debilidad Y resistencia Tiene de Ah Se fueron de nuevo Al pasto 2,800 puntos De vida Tipo eléctrico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le haces A los Vimax? ¿Por qué le inflas Los poderes Señor Chino? Pero bueno Y tiene el ataque Maxi Truenos Y Maxi Relámpagos Que causa 220 de daños El siguiente es un Pequeño Duosión La evolución De Solosis Con 70 puntos De vida Tipo psíquico Y el poder Lanza celular Después tenemos A Jao Lucha Con 80 puntos De vida Tipo lucha Con el ataque Atractivo Que robas Dos cartas Y el ataque Acróbata Que causa 30 más 20 de daño Por Por el lanzamiento De dos monedas Copado 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 A ver Que dice su lore Recuerden que las cartas Tienen lore Su lore dice Se vale su agilidad Para mirar Las fuerzas Del rival Y una vez Estenuado Remata el combate Ejecutando una técnica Formidable Y ahí fue hablando De formidables La siguiente carta Es un Duraludon Vimax Con otros 2800 puntos Si Tipo A ver Es tipo Golpe brusco Está rotísimo Tiene la habilidad Rascacielos Evita todo el daño Infligido a este Pokémon Por ataques De los Pokémon De tu rival Que tengan alguna Energía especial Unida a ellos Que loco Totalmente Loquísimo Vamos por la gente Que es una energía De tipo agua Tenemos un Toxapex Un Toxapex Ahí Oscuro Con 120 de vida Con el ataque Carga tóxica Y disparo púas Después Un Regidragobill Lo tenemos ahí Tirando Tirando Un 0 absoluto Con 220 puntitos De vida Tipo dragón Y el ataque Laser dragón Y rugido Celestial Vamos por el siguiente Que es un Jalea de emergencia Al final de cada turno Si al Pokémon Al que está unida Esta carta Le quedan 30 puntos O menos Y tiene algún contador De daño Sobre él Cúrale 120 de daño Si has curado Algún punto de daño De esta forma Descartas Esta carta Que loco Está bueno Está bueno este objeto Después Tenemos el entrenador Despluvio Partidario Te permite robar Tres cartas Tu rival puede robar Una carta Y si lo hace Robás una carta más Es como para robar Tres cartas Pero de una forma Bastante amigable Para que el otro robe Vos robás Robemos todos Dos cartas Claro que sí Y la última Es un Rayquaza Vimax Con bueno Con 780 puntos de vida Golpe fluido Acá te digo En las cartas chicas Todos tienen super vida Viven un montón de tiempo Estas cartas Tipo dragón Golpe fluido Con la habilidad Pulso celeste También Como el que vimos anteriormente Y maxi explosivo Pero de una versión Dorada Y muy genial Mucho más gigante Me encanta Totalmente te digo El Rayquaza Reggie y Drago También muy bueno Y Duraludón Vimax Son los más geniales De esta mano Vamos por la última Vamos por la última Y ya vamos viendo que Esta colección Tiene buenas cartas Tiene buenas cartas Chinescas Pero Nos saldrán Uy Nos saldrán Las motocicletas Legendarias De Violeta Y Escarlata Vamos a ver Que tenemos un Gimeco Con 70 puntitos De vida Tipo psíquico Tenemos un Armaldo Barreras Con 150 de vida Un Rayquaza Vimax Lo tenemos acá Con 3200 de vida No salió Están saliendo Las mismas cartas Las mismas cartas Pero bueno Está bueno tener Varios Rayquaza Vimax Para el mazo Una energía psíquica Una energía psíquica Un crocodile Está saliendo Lo mismo Chicos Un cigar De verde Otro cigar De perro Está bueno Si queremos hacer Un mazo Así Bueno Una segunda invernas Esta si está bueno Tener varios partidarios Iguales en tu mazo Recordá que podés tener Hasta 4 cartas Del mismo tipo En tu mazo Claro que si Esto si La rompe con de todo Es una serena Entrenadora partidaria Que te permite Tener dos opciones Elegís una opción Uno Descartaste 3 cartas De tu mano Debes descartar Por lo menos una carta Y si lo haces Roba cartas Hasta que tengas 5 cartas En tu mano O la segunda Que es Cambia uno de los Pokémon B En la banca de tu rival Por su Pokémon activo Está muy buena la carta La verdad que si Así que Está tremendísimo La siguiente es un Wailor Wailor La evolución de Walmart Con 200 puntos de vida Tipo agua Y la habilidad Tamaño gigante Los ataques Hacen 30 puntos de daño Menos a este Pokémon Después de aplicar Debilidad y resistencia Y por último La metálica Es una Energía metálica La carta metálica Es una energía Metálica Bastante redundante Pero bueno En esta mano Nos salió Una serena Una inverna Y tenemos Repetido Un Ray Wasabi Max Para el Masito Ya directamente Con este tipo de sobres Vamos a hacer Masito de Rayquaza Ahora si Entonces Que te pareció La nueva colección De cartas De Pokémon Zenith Supremo De la versión Chinesca Que tiene así Varias cartas Mocopadas Muy geniales Comentanos Cuáles son Las que más Te Fantasticaron Las que más Te emocionaron Las que más Van a mejorar Tu Masito Chinesco Pero bueno Para nosotros El de los Rayquazas Puro poder De Rayquaza Vamos a tener Y bueno Y faltan las versiones Binormales Pero bueno Eso podríamos Hacerlo Por nuestra cuenta Y ¿Cuál Es la metálica Que elegimos Del mercado chino De esta semana? Vamos a echarle Un vistazo Está buenísimo Porque mira Cambia la imagen De todo Cambia la imagen Del fondo Despacio Le da oscuridad Al video Y todo Y es un Es un Charizard Es un Charizard Clásico Claro que sí Pero metalizado Metaliplatea Metaliplateado Con 120 puntitos De vida Tipo fuego Con el poder Pokémon Gema de energía Y el ataque Llamarada Que causa 100 de daños más Aunque tengas que Descartar Dos cartitas De fuego Es una carta Muy copada Y te digo La calidad Que se ve así Plateado Es buenísimo Ustedes lo pueden ver En la cámara Todo granulado Pero se ve Fantástico Como las cartas Doradas Que vimos En los videos Anteriores Así que Echale un vistazo A los unboxings Anteriores Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias A todos Y recuerden Que se viene El día del mercenario El día patrio Y nos vemos Siempre Don't tell me Because it hurts No, no Don't speak I know what You're thinking And I don't No, no Gracias.